El juicio contra el ex gobernador de Tamaulipas, Thomas Garrington, acusado por los delitos de contrabando de drogas y lavado de dinero, programado para octubre próximo, fue pospuesto por segunda ocasión, hasta el 8 de abril de 2019. La jueza Hilda Tagle, de la Corte Federal en Brownsville, emitió esta semana una segunda orden de programación revisada, según la cual la selección del jurado comenzará el 6 de abril de 2019 y el juicio iniciaría formalmente dos días después. ¿Qué es la segunda ocasión en la que se pospone el juicio? La excepción de sobornos, entre otros delitos. Garrington, quien fue alcalde de la limítrofe Comunidad Fronteriza de Matamoros de 1993 a 1995 y gobernador de Tamaulipas de 1999 a 2004, fue detenido en Florencia, Italia, en abril del año pasado, tras cuatro años de permanecer fugitivo. El ex gobernador fue extraditado a Estados Unidos el 20 de abril pasado para enfrentar las acusaciones presentadas por un gran jurado en 2013 ante la Corte Federal en Brownsville, Texas. La acusación de 53 páginas imputa a Garrington haber violado la ley de crimen organizado, corrupción y chantaje, para lavar dinero, cometer fraude, aceptar sobornos y traficar drogas. Más noticias en MSN empresarios de Veracruz exigen ayunes frenar la inseguridad. Video de Excelsior Haz Click para ver el video completo Volver a reproducir Video siguiente Lo último, sismo de magnitud 5.9 en Oahuapan, Oaxaca. El Servicio Sismológico Nacional informó que esta mañana se registró un sismo de magnitud preliminar 5.9 en Oahuapan de León, Oaxaca. Para más información entra, www.youtube.com barra Excelsior 3 Excelsior Saldo Blanco. Hasta ahora, en la CDMX por el sismo de 5.9 grados no se reportan personas lesionadas o afectaciones materiales en Oaxaca y la Ciudad de México, donde se percibió el sismo de 5.9 grados con epicentro a 9 kilómetros al noroeste de Oahuapan de León, Oaxaca. Para más información entra, www.youtube.com barra Excelsior 3 Excelsior Daños Mínimos en Oahuapan Tras el sismo de 5.9 grados la Coordinación Estatal de Protección Civil, CEPCO, reportó daños mínimos, luego de realizar el primer monitoreo por el sismo de magnitud 5.9 grados, con epicentro en el municipio de Oahuapan de León, en la región mixteca, INVCP, Excelsior 1 Cancelar 00238 Configuración desactivado HDHQS de los empresarios de Veracruz Exigen ayunes frenar la inseguridad Empresarios de Veracruz Exigen ayunes frenar la inseguridad Excelsior ver más videos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo Que mirar Próximamente lo último, sismo de magnitud 5.9 en Oahuapan, Oaxaca Excelsior 2 24 Saldo blanco, hasta ahora, en la CDMX por el sismo de 5.9 grados Excelsior 5.47 daños mínimos en Oahuapan Tras el sismo de 5.9 grados Excelsior 239 daños mínimos en Oahuapan de León, Oaxaca, por sismo de 5.9 grados Excelsior 239 Senado rendirá homenaje a atletas de los Jode 1968 Excelsior 1 3 El discurso de Obama que nos da esperanza UF Post México Excelsior 238 Como eliminar el zarro de los dientes en 5 minutos Excelsior 0 31 Tráiler en viste vehículo en la colonia Peralville Excelsior 237 Enfrentamiento entre campesinos en Oaxaca Deja 13 personas muertas Excelsior 233 Caldo de cultivo El imperial Un semillero del rock Excelsior 25 2.18 In entrega constancias de mayoría Diputados Excelsior 344 Diputados salientes recibirán 900.000 pesos por salario y otras prestaciones Excelsior 1.14 O alerta a sus ciudadanos de no viajar a 5 estados de México Excelsior 1.14 Vecinos piden incluir reordenamiento de Eje 20 Sur en mesas de transición Excelsior 3.16 CDMX creará grupo para combatir el narcomenudeo Excelsior 1.33 Desploma aeronave de la Sedena Noaxaca Excelsior 056 Siguiente Excelsior 056 ¡Gracias!